¿Y ustedes cómo están? Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Les gustó el paseo? Hi, Barry. Hola, Barry. Hola, Jersey. Hola. A ver, y quien esté viendo este video, les quiero hacer una pregunta. A ver, hola, Jersey. Jersey, miren, Jersey es el de las orejas paradas, que parece vampiro. Barry es ese que se acaba de echar. A ver, ¿qué perro creen que es más grande de edad? Jersey o Barry. ¿Cuál perro creen ustedes que es más grande de edad? ¿Este? ¿Este? ¿O este? Se los dejo de tarea. Espero este le adivinen, ¿eh? A ver. Barry, Barry. Miren. Conociéndole los primeros ruidos de sus ladridos. Este Barry apenas llegó a nuestro hogar ayer. Tiene apenas aquí, este, unas horas. Llegó ayer en la tarde. ¿Y Jersey? ¿Sí? Bueno. Bueno. Este. Amistades. ¿Cuál perro creen ustedes que es más grande de edad? A ver. A ver quién me dice la verdad. A ver. A ver.